¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí Ya no recuerdas ni bien los días de felicidad Que terminaron pues ya en mi vida no me quieres ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí No sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí